En el video pasado hablaba de Space Jam, el juego del siglo, y de cómo esta fue un suceso para todos los que nacimos en los 90. Aún así, muchos dicen que no fue más que un comercial de Jordan y todas sus marcas asociadas. Miren quién está listo para jugar. Angle. Ahora a ver si no lo he olvidado. Ahora bien, ¿qué me dicen de la segunda parte? O al menos así lo quise ver, porque era la segunda película de los Looney Tunes en la Afton. ¿Y era tan buena? O mejor dicho, ¿por qué no es tan recordada como la otra? Sin más preámbulos, empecemos. Como ya lo decía, Space Jam fue todo un suceso. Pero al estar tan centrada en algo específico no se pudo jugar mucho con las metareferencias, ya que voy con esto. Con romper en todo ámbito la cuarta pared, aún en la misma película, mostrando y aludiando a los dueños. Es que de hecho, el prota del Día de la Marmota dice que conoce a los directores y estos le metieron a Bujolandia. Guiño guiño. Entonces, mezclarlo calmihueso ya no solo quedaría en la gracia, sino que se tomaría como algo más que posible. Y sí, al día de hoy yo creo que este tipo de películas se me hacen vomitivas. O sea, me arruinaron a Alvin y las ardillas, que era mi serie favorita de pequeño. El oso yogui, el pájaro loco, los pitufos. Los pitufos, po weón. Y es que ni siquiera Sonic se salva, hasta esa es mala. En ese sentido, una película fue capaz de plantear esas bases y hacerlo bastante bien. Porque Roger Rabbit, a más de 30 años de su estreno, sigue dando catedra de cómo hacerlo. Sí, 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 ya hablaremos de ella. Pero mi punto es que de alguna manera creo que esta segunda parte de los Looney Tunes sigue esa corriente. Pero tranquilos, tranquilos, pues vamos por partes. Desde el vamos se nota esa gran diferencia con el juego del siglo. Partiendo de la base, que ahora el centro sí serían los cartoon de Warner. Pero más que eso, yo diría que el foco central estaría dado por la interacción con el mundo real. De cómo estos trabajan, de cómo efectivamente habían directores, guionistas y un negocio por detrás. Aparte que podrían jugar con los rumores o polémicas que siempre han habido. Porque, ¿quién es mejor? ¿El Pato Lucas o Pocky Spawny? Bueno, en la película lo deja más que claro. Aunque en los reales venimos de Dog Dogers, venimos de Lunatics y sabemos la verdad de las cosas. El tema es que la misma Warner sabe que los tiempos han cambiado. E irían haciendo varios despidos masivos, como el mismo Pato Lucas. Ya con esa premisa que ni siquiera es de la central, me compraba. Porque se hacía un tour por los estudios de cómo el conejo era el consentido. Cómo se grababan otras películas. Incluso el doble de la momia arruinaría una película de Batman. O para qué hablar de los personajes, porque vimos hasta Shaggy y Scooby. Esta voz me identifica como el tonto de la pantalla. Si te crees muy gracioso, ¿por qué no te imitas a ti mismo? Yo te daré una Scooby mordida. Y es que hagamos la prueba el día de hoy. Imagínense con todo el poderío de Warner, qué multiverso podría darnos en una película. Bueno, el tema es que este doble en verdad viene de una familia de espías. Solo que no lo sabe. Incluso hasta sería un perdedor a simple vista. Así que su padre lo mete en una gran misión. Y como Lucas estaba desempleado, iría con él. Ya con eso, yo puedo decir que me atraía bastante. Más aún cuando el villano en cuestión era alguien netamente ligado a los dibujos. Y a los Looney Tunes. Igual en ese apartado, creo que se quedaron algo cortos. Sobre todo por la época. Porque si el dueño de Acme hubiera sido alguien como el villano de Roger Rabbit. La película hubiera adquirido otra connotación. Y no digo algo más para adultos ni mucho menos. Pero sí, habría algo más de tensión. Es que no lo puedo negar. En cualquier escena que salía Valiant. Nos hacía creer que estábamos en un verdadero filme de espías y detectives. Bueno, es algo más que nada personal. Pero déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Cómo va el interrogatorio? Volviendo a la película, yo creo que está súper bien llevado la mezcla del 2D y 3D. Como ya lo decía, las actuales me parecen vomitivas. Y es que ninguna ha logrado crear de buena manera el cartoon en carne y hueso. Por lo mismo, yo prefiero mil veces mantener la esencia a pesar de verse más contrastada. Porque en este caso yo creo que queda de puta madre. Sobre todo si confiamos en los actores. Pues Brendan Fraser sí hacía lo suyo. Es que ahora que lo digo, en Space Jam, por ejemplo, los que la vimos en latino fuimos bendecidos. Ya que el actor de doblaje ayudó muchísimo. Cuando Michael todos sabemos que no es un actor. Y vaya que se notó. Bueno, acá se siente mucho mejor. También quizás por la tecnología de la época. Pero a eso iba. ¿Para qué cambiar hoy en día algo que funcionaba? Retomando la historia, yo creo que más que la búsqueda del espía que sí es genial y todo. Yo me quedo con el lado de Lucas que ya es harto de ser mirado en menos. Así que si bien lo despiden, este ya no busca volver. Al contrario, va más que motivado por otros horizontes. Y es ahí donde se empieza a valorar. Porque si bien Vox es una mega estrella, sin el pato no sería lo mismo. Pero en cambio Lucas ya había dejado más que claro que puede brillar por sí solo. Y ejemplo hay por montones. Debo admitir que ese opening es supremo. O sea, incomparable. Pues ahora no sería la excepción. Entonces si por un lado vemos la búsqueda de una joya. Por el otro teníamos a Vox y la directora buscando al pato. Y vale chitoso porque Lucas ya no estaba ni ahí. Ya no quería humillarse más. Aparte que se toma muy en serio eso de que es injusto que uno sea más popular solo por ser el bueno. O el que siempre gana. Cuando el otro siempre recibe los putazos. Ya si hablamos de la misión como tal. Me sigue sorprendiendo que se deja casi todo el universo de los Toons como los villanos o como traidores. Después de todo seguía las órdenes del presidente de ACME. Hasta el coyote se me caía. Igual se da a entender que de alguna forma retorcida el jefe sí quería sus cartoons. Pero también es cierto que quería controlar el mundo. Igual es genial el plan malvado porque no es la típica tampoco. Ya que juega un poco con la marca. Todos sabemos que son de dudosa procedencia y calidad. Así que el objetivo es convertir a la gente en mono. Y hacerlos trabajar en las fábricas para que luego compren los mismos artefactos fallidos. No sé, me encantó lo bizarro y lo engorroso que es. No esperaría nada menos de la marca. Por otro lado me gusta que hayan varios escenarios. Desde Hollywood a Las Vegas. Luego a París y hasta el espacio. Ahí sí me creo el factor aventura. Pero qué? Qué weas se vuelve en la película? Ya en el final nos vamos a África. Con un tour por la selva y todo. Pero era una gran trampa. Cómo se pusieron los trajes? Hay cosas que es mejor no saberlas. Igual no niego que me encanta la secuencia final. Donde todos tienen su propia misión para así decirlo. Pero sin duda alguna me quedo con la batalla espacial. Donde el pato estaba todo asustado. Hasta que recuerda cuál es su alter ego. Algo muy a lo personal. Yo sé que es el traje original de los clásicos. Pero por el año no hubiera quedado nada de mal. Hacer una referencia a la mejor serie de los Looney Tunes. O no? Hubiera quedado genial. Hasta podrían haber abordado su faceta como linterna verde. Al menos logran salvar al mundo. Pero eso no era todo. Porque de nuevo hay un gran giro de trama. Donde la misma misión era una película. Y podemos ver al actor de la momia original y todo. Si bien es un gran detalle. Pucha que me molesta no ver más de ese mundo. Porque vaya que era interesante. Por lo general. Yo hago el papel de la conejita coqueta. Vestirse de mujer era gracioso. Hoy no es bien visto. En conclusión creo que esta película es una digna sucesora de Space Jam. Hasta varios piensan que es superior. Bueno a mi me tira mucho la nostalgia. Pero viéndola de nuevo me interesa mucho más el contexto de esta. Es que el cielo era el límite. Por lo mismo de alguna forma como que le exijo mucho más. Porque vaya que me hubiera encantado que se abordara más locaciones. Y con ello más personajes. Pues si tenía los derechos de varias cosas. Bien que podrían haber hecho un Roger Rabbit 2. O dar punta pie a un universo similar. Por otro lado como ya lo decía. El tono que se maneja está bien. Es acorde. Pero aún así sin abusar de lo explícito o de lo subido de tono. Bien que se podría haber tejido algo mucho más oscuro. Y es que le quedaba. Sobre todo con ese argumento de que los mismos Looney Tunes estaban en contra de nuestros héroes. Hubiera sido genial que al final decidieran por un bando. Bueno bueno quizás lo estoy pidiendo demasiado. Pero en general se me hace muy pero muy disfrutable. Como si apenas ha envejecido. Y eso es bastante que decir. Por eso y muchas otras cosas más. Los Looney Tunes de vuelta en acción se han ganado un lugar en este pequeño rincón. ¡Suscríbete al canal!